Y ahora les vamos a presentar un tema por demás interesante, los beneficios de los biopolímeros, importante técnica orgánica para proteger las semillas de los distintos cultivos. Esto fue desarrollado por el Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales del INTA. Vemos el informe. Un polímero es una mezcla de macromoléculas cuya constitución conforma una matriz que en este caso nosotros utilizamos para el recubrimiento. Con las colegas de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Córdoba, así como hemos trabajado para constituir este biopolímero que va a ser transferido para su uso sobre semillas de maní, también hemos empezado a formular otros tipos de mezclas, todas biopoliméricas, es decir, todas utilizando elementos orgánicos y naturales para el recubrimiento de distintas semillas con fines diversos. Los ajustes de las formulaciones se relacionan con las características de las semillas a las que están siendo destinados. No es lo mismo cuando uno piensa en la forma y la textura de una semilla de maíz que en una de soja que es totalmente esférica o de una de maní que tiene cierto tipo de rugosidad o de una gramínea que es pequeña. Entonces, incluso en nuestro instituto, como también hay un grupo importante que trabaja en prosopis, hemos ajustado una formulación para preinocular semillas de prosopis. Sí, nosotros llamamos biopolímero porque estas mezclas están conformadas en base a almidón, proteínas y una sustancia que utilizamos como plastificante que es el glicerol. La industria de las semillas, digamos, utiliza polímeros en general de distintas fuentes, algunos son de síntesis y para aplicar a recubrimientos. Las gramíneas utilizan polímeros, pero en general los recubrimientos suelen ser en base a sólidos, fundamentalmente carbonatos, que se mezclan con algunas sustancias ligantes. La soja suele utilizar polímeros o biopolímeros líquidos. Nosotros, por ejemplo, para maní hemos formulado este polímero líquido. En todos los casos, el objetivo del empleo del polímero suele ser no solamente fortalecer la superficie de las semillas, influir o mejorar la fluidez en la maquinaria durante la siembra, sino también da la posibilidad de incorporar otras sustancias que se utilizan en el agro. En el caso particular de las leguminosas es muy común y es uno de los objetivos, digamos, la incorporación y la sobrevivencia de rizobacterias fijadoras de nitrógeno. Entonces, el polímero tiene que permitir la sobrevida de estos microorganismos, que son sumamente importantes porque capturan nitrógeno del aire por un proceso que se llama fijación biológica de nitrógeno, lo cual implica que el cultivo deba ser fertilizado en menos cantidad, digamos, a través de formulaciones químicas, fertilizantes químicos. Otro tipo de sustancias que se utilizan también son promotores de crecimiento, hormonas, o sea, diversas mezclas que pueden ser incorporadas al polímero al momento del recubrimiento de semillas. ¿Qué es el polímero?